Y por eso ya invita a tu pareja a bailar No la dejes sentar 41-1771 ¿Alguien preseja algo en especial? ¿Cómo le va con los niños? Unas gorditas, a donde usted quiera Pero hágalo, porque estoy seguro que todo cambia El entorno, cuando le ponemos diferentes Estas dos horas de pasarela Saludando con todo gusto a toda la República Mexicana Que nos vea a través del sistema Sky Y también a nuestro bello sur de Tamaulipas Todo Tampico, Madreo y Alda Mira, un beso enorme, muchas gracias Por quitarme el brillo, ya me hacía falta Y bueno, ya lo sabe Se va a divertir muchísimo con nosotros Va a haber muy buenas sugerencias Y también le invitamos a que se comunique Con nosotros A través de las redes sociales Líneas telefónicas Ya sé Andas con todo Lo único que nos faltaba Oigan Adelante, adelante Bueno Vamos a felicitar a todos los que están Pesejando su santo Su santo perfecto Ese fue el santo Ya estará listo Porque va a tener una entrevista A la Ciudad de México Vamos a tener un enlace Él nos va a decir con qué en grupo Que por cierto ya Recomendación Fíjate, es un pollo Que lo tengo marino Y además Voy a hacer un espagueti Pero de calabacitas Tienes un abrazo y un polvo Creo que lo tengo mucho que sabe hacer Poner polvo Sí, sí Patrón, llámele al copete Para que también le ayude ahí André, pues ahí está muy bien Ay, mira, ya quedaste muy guapo Macucho, Macucho Oigan, muchísimas gracias siempre Estamos transmitiendo por Facebook Para que usted que va a ir a las tortillas Que va a ir a, no sé A cualquier cosa Bueno, pues lleve su celular Y ahí nos puede ver con muchísimo gusto Les mandamos saludos Y nos ven De Estados Unidos Nos escriben muchísimo Muchísimas gracias Seguramente muchos paisanos Que pues quieren saber Qué está pasando Una referencia En todos los niños Que están de vacaciones Que normalmente a esta hora Están en la escuela Y no pueden ver pasarela Pues para que se queden con nosotros Manden saludos Y sorprendan A la tía A la abuelita A la mamá Para que, pues ahora sí Ya no hay pretexto Para que no nos vean Ciertamente que sí Mande, a ver Platícale al público ¿Dónde tomaste curso para maquillar? En Nueva York Ay, mira que sí Oye, qué bien Echar polvito Entonces ya Nada más Nada más Imagínese nada más O sea, pues en Nueva York A aprender Echar polvito Oigan, una recomendación Señora ¿Qué cree? Que cuando tuvimos pasarela Jueves y viernes Desde la playa Allá en el malecón Tú pudimos ver O después de comer O ya por la tarde Que vayan toda la familia Porque hay para todos Puede verse Toa, que chequen el video Que se publicó De Televisa del Golfo Está con unas tomas Espectaculares Yo también lo compartí A ver si ahorita tenemos chance O ya lo compartió pasarela Porque fue como que Una probadita así De todo Lo que se vivió En estos días santos Están Un plachazo Padrísimos Yo lo compartí En mis redes sociales Y para los que me preguntaron Oye, ¿a dónde viajaste? O ¿a dónde te fuiste Esta semana santa? ¿Qué mejor que quedarme aquí? Muchos amigos me dijeron Oye, yo me fui a tal lado No Después de ver este video Puse orgullosamente Tamaulipeca Qué cosa Desde la comida Vemos el malecón Vemos la playa Vemos el centro Vemos así En un minutito y medio Por ahí Para que se den Ahora sí Una idea Como una idea Aunque sea muy chiquita De lo mucho que tenemos Para ustedes Ahorita lo compartimos Chequen las redes Chequen las redes Yo quiero verlo De una vez Hay que compartirlo De verdad ¿Ya lo pasamos aquí también? ¿No lo hemos pasado? Pues a Noticieros ya Pero aquí no sé Si ya lo pasamos ¿Ahorita si hay chance? Claro ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Ahorita? Al rato Más adelante Excelente Oye, porque como hemos ¿Verdad? Muy bien Pues creo que ya está listo Mario ¿Verdad, muchachos? ¿Ya está listo Mario? Perfecto Muy bien Adelante con Mario Porque a pesar de todo Yo creo que es bueno Solo que va a bailar Se va a bailar Y no quiero pasar A lo siguiente Porque como siempre Me pasa que Se me olvida festejar Festejar hoy Se me olvida felicitar A cumpleañeros ¿A quién? ¿A quién? Y ahora Como pasó fin de semana Y este fin de semana Acabo de aclarar La mayoría anduvimos Como locos Bueno, no como locos No, no, no Se puede malinterpretar La mayoría anduvimos Con mucho trabajo Con mucha fiesta Recibiendo familia Fuera y todo Este pasado 15 de abril Cumplió años Nuestro productor Jorge Fernández Ahí Sí Y no invitó Ya Pero bueno Sepas que invitó Yo se hago Ahorita No tienes que decirme Ahorita voy Y también Y los amigos Tres cumplen el día 15 Muchas felicidades Ahora cayó en sábado Y no tuve chance De felicitarlos Así directamente Pero si nos estás viendo Cualquiera de los tres Ahí está Ahora sí El beso Abrazo Y apapacho Y gracias a que Gracias a que me acordé De esos Hoy 18 de abril ¿Quién cumple? Mi primo Axel Silva Bueno Axel de la Huerta Silva Muchas felicidades Disfruta Bueno no es mi primo Es mi sobrino Pero como somos más o menos De la edad Él cumple 27 hoy Y yo cumplo 27 El próximo miércoles Ya diga la verdad Que se me hace que cumple 30 27 No 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 Todavía me faltan 4 sopladas Para el tercer piso 4 sopladas Cumple 30 No te preocupes Pero bueno Tengo que ir viendo Yo soy Tauro Entonces tengo que ir viendo Más o menos Cómo va a andar el asunto Ándale Para ver si me festejo De día De noche Si invito A los amigos O nada más familia O a lo mejor ese día Va a conocer a un amor De su vida Ah puede ser Puede ser ¿A dónde tiene que ir Para encontrarte? Ándale Todo eso Lo vamos a ver En esta primera parte Con Mónica Rodríguez Porque recuerda Que son los primeros signos Y la segunda parte No se preocupe Antes de que termine pasarela Ahí vamos a estar bien Al pendiente Para que usted No se la pierda Por lo pronto Mónica Cuéntamelo todo A ver A ver Me voy a sacar la lotería Me voy a sacar la lotería Me voy a sacar la lotería ¿No? ¿Será que sí? Es que dijo Cuidado con lo que dices Porque el universo Te lo va a conceder Me voy a sacar la lotería No hombre Mejor pida novio Porque ya de veras Que nosotros ya estamos ¿Qué no? Mira mejor me saco la lotería Que se le haga Marcela Yo creo que todas las noches Le incluyo en mis oraciones Para que se le haga Oye espérame Yo creo que ya Está más preocupada Mi mamá y mi familia Todos 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 Que yo misma Yo no estoy preocupada Estoy muy a gusto así ¿Para qué quiero novio? Pues porque ya hace falta Acuérdense Hace falta Chivo brincado Chivo quedado Y sí estoy bien brincada Pero no importa No importa Ya queremos que se le haga Ya llegará el indicado Hay que disfrutar A ver ¿Qué te he enseñado? ¿Qué te he enseñado? Que hay que esperar Que hay que esperar Pero si no lo pides No, no, no A ver ¿Cómo va lo de las mandarinas? A ver si no me lo sé Acuérdate Las mandarinas A ver Ya, ya, ya Hay que disfrutar Hay que echarse unas mandarinas Primero Antes de la primera naranja Y hay que disfrutar De los equivocados Mientras llegue el indicado Ah, pues por ahí Hubiéramos empezado ¿Quién se apunta Para ser el primero? Vamos a probar Para ser mi equivocado? Hazme después Un rato Ay, no, no, no Es cierto Ya veo lo que me enseña Ya veo que no estoy ya Vamos a un corte Y regresamos ¿Cómo vamos a hacer? No, no se vaya Estamos comportados Esta niña cuando era niña Le doy las cejas De soñar de gara ¿Será? Que por cierto Hace poquito Se hizo super viral Sí Una foto de ella Que bueno Ya, ya les contaremos Porque estuvo muy, muy fuerte Muy fuerte Demasiado Y fíjate que hablando De situaciones fuertes Y noticias en específico Joan Sebastián Pues todavía no ha logrado Descansar en su tumba Ya ven que al igual que Juan Gabriel Le están saliendo un montón Nosotros terminamos Con pasarela de espectáculos Pero no le cambia Una y más de pasarela Ya saben que me agarran Choneando con Poppy Porque hoy es martes De sopiocho Y su camarita Y como siempre Se va de sacrificada A los mejores eventos Y en esta ocasión No podía faltar ¿Eres la envidia De todas las chavas De tu edad? Es que yo me fui a Ciudad Valles Porque había muchos conciertos Madre, pero antes de eso Milagro que Poppy viene en vestido Ahora por fin vienes de mujer, hermana Y las dos de blanco Oye, una vuelta Una vuelta Algo Acá modelanos Apenas le iba a regañar Por lo que decía El vestido Pero ya vi que abajo Dice que no Y vuelta Poppy Tu primera vuelta En vestidazos Subaza Antes me hablas Muy bien Y entonces Bueno, pues Te tocó entrevistarlos Claro ¿Y hubo beso Enamoramiento Algo? ¿Ya tenemos canal 3 O no? No sé Vamos a ver Miren Corretendo Cuando regresamos De la cápsula Rápido Tus redes sociales Para que te pasen Ahí el dato Arroba Sofía Vamos a ver Ciencio En Ciudad Valles ¿Alguna recomendación? A través de tu cuenta De Twitter Arroba Sofía Con Justin Viven A ver, cuéntame A mí no me gustaba La canción Vamos a un corte Y volvemos Muchas gracias Al doctor César Luzano Y bueno El tema Que sin duda alguna Te dicen Es que no lo toco Pues no Pero verbalmente Que tanto le dices Que los niños Deberían de venir Con un letrero Que dice La verdad La chungada Que te dieron el mucho Y funcionó Que venía a hacer Si funciona Facebook Fíjate Si, muy bonita frase De repente Nos encontramos Nos encontramos Frases así Que si como que Como que nos agitan Pero ha llegado Yo creo que El momento De hacer conciencia Con respecto a esto Porque también Ignorarlos Es un tipo de violencia ¿Por qué? Porque Al ver la ayuda Que te piden los niños En diferentes comportamientos A lo mejor Esos focos rojos Que no vemos También es un tipo De violencia Entonces No solamente De dejarlo ser O dejarlo que se meta En la tecnología Sino también También ponerles Mucha atención Con respecto a eso Y cerro también Con una frase matona Que me gustó mucho Ahorita al final De la cápsula Que al final Lo único que nos llevamos Son momentos vividos O experiencias vividas Y a las personas Que ayudamos Y es cierto Y que es lo que Se va a quedar Tanto en ti Como en la persona Que se queda Siempre nos dicen Cosas muy muy buenas El doctor César Lozano Lo quisiéramos tener Diario Pero pues aunque Sea estas dos Si son buenas No hombre Siempre Siempre nos deja Así como muy cargados De energía positiva De que siempre Hay remedio Para todo lo que Y le diré ¿Y qué creemos? Porque ustedes Lo pidieron Nuevamente Nos vamos a ir Con este video De una pequeña Probadita De lo mucho Que se vivió En esta pasada Semana Santa Tanto que Pues ahí se ve Por ahí El backstage De lo que tuvimos Las grabaciones Bueno no grabaciones De los programas En vivo Transmisiones en vivo De Televisa del Golfo Y también como Se captaron A varias familias De diferentes partes De la república La comida La comida La comida deliciosa Oye Hay mucha gente Que está poniendo En las redes sociales Que por qué No realizamos pasarela En estos días En la playa Que ya está Con más calma Uy Pues estaría bastante bien Que nos escuche producción A ver ¿Qué dice el público? Ya nos vamos Vamos a ver el video Adelante Adelante